No, 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 a Donnie no, a que no voy a escuchar a Donnie, que me deje a Donnie, no, no, oye dame mi teléfono, dame mi teléfono, dame mi teléfono, dame mi teléfono, que es lo que tú tienes como a Donnie, no me interesa escuchar a Donnie, brother, tú no entiendes esa vaina, que no puede entender esa mierda de coño, pero que por qué, brother, no quiero escuchar a Donnie, no quiero escuchar esa mierda, que tiene a Donnie de malo, a Donnie el mejor DJ, papá Dios, por favor, pero no entiendes, vámonos, brother, no me vas a poner a Donnie, te dije, que no voy a escuchar a Donnie, brother, y vamos a llegar, que está hoy en demasiado lejos, para nosotros vamos, A Dios, bello, cal рис, a Donnie, a Donnie, a Donnie, a Donnie, a Donnie, a Donnie, aR vågo, cal, sal, alendo, a Donnie, a Donnie, fres Escúchame, papá Dios, papá Dios, protégemelo siempre, porque él no va a dejar esa vaina, él no va a dejar la vida frente a bachatero, tú lo sabes, a mí tú no vas a escuchar esa mierda, yo no escucho esa vaina, eso no es verdad, de que llorarás, tú estás loco, tú sabes que yo me quería escuchar esa vaina, pues muchacho, tú me vas a poner a boca mía, ponen esa, de que llorarás, llorarás a mí, de que llorarás por quién, vamos a poner música variada, vamos a poner, pero no con Adonis, no con Adonis, por favor, no me pongas Adonis ahí otra vez, ¿Pero por qué? No, 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 yo Adonis cuando tú estás solo, a mí no me metes Adonis, a mí no, no me metes Adonis, a mí, coño, ¿por qué? No, que yo no quiero escuchar Adonis, vas al diablo, pero yo no voy a escuchar Adonis, ¿pero qué? Oye, este es mi carro, yo voy a escuchar lo que veo de mi fucking música, la música que tú me escuchas, no, 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 vamos a escuchar la música que nos agrave a los ojos, oyes, que nos agrave a los ojos, Adoni pone música, tú no vas a escuchar a Adoni, Adoni pone música, tú no estás escuchando a Adoni, tú estás escuchando a lo altita, hablando de ser mala música, ese payaso, tú estás loco mano, y el que me refute esa vaina a mí que lo mando para el carajo, Adoni es un loco, con todo el que lo sigue, no hable de Adoni de esa manera, por favor. Después tenemos apartamentos en el cielo, para mí unos locos, que todos siguen también eso, no hable de Adoni, no hable de Adoni así, yo que las generaciones diarias son mis locos, no voy a escuchar música con Adoni, ese no es Adoni, tú eres loco, oye lo que te voy a decir, tú eres loco, oye lo que te voy a decir, tú eres loco, tú eres loco, tú que no lo coges, tú eres loco, yo que no lo coge, tú quisiste chocar, Yo, this nigga is crazy. You, this nigga is crazy. I'm going to listen to Donnie. I'm going to listen to Donnie. That's all. You're crazy. You're crazy. You're listening to that asshole. He's a asshole. You're crazy. But why? I don't want to listen to Donnie. Look at me. Look at me. Look at me. I've seen so good DJs in the country of us. When he comes to that tigre, he's killing all the DJs. But he's killing all the DJs. He's killing all the DJs. So bad. I'm just starting. This is going to be the other guy. I start by the guy. How is he? How is he called that? He's called the Jalafoukel. How is he called that Jalafoukel? That's the first time. I'm going to listen to Donnie. Butch, this is the first time. Let me listen to Donnie. Let me listen. I'm listening to Donnie in my car, brother. At my 63-year-old, I hear a tigre, I'm listening to Donnie. I don't listen to Donnie! Este es un Pixel 7A, un nuevo teléfono de Google. ¿Por qué tú haces? ¿No hay otra? No, me hagas, se pierde mi carro. Ok, coño. Usted se para, coño, en el semáforo. Ok. Ya, no, no, no. ¡No me va bien! Tú no vas bien. Yo me he parado, pero está más amarillo. Está más amarillo, coño. Está más amarillo. ¡Cállate, alerta, para que tú no haga mierda guiando! Está bien, está bien, ya. ¡Se para, coño! ¿Usted está loco fresco? El amarillo. El amarillo, que amarillo, que a mí, a mí un fucking licencio, oíste. Oye, tú, tú vas a hacer con un policía de los padres y tú vas a trompar de una vez. Y de una vez que tú vas a brincar arriba. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Qué sé yo. ¿Cumpleaños? ¿Para qué cumpleaños? ¿Para qué cumpleaños el coño? Yo no creo en esa vaina. Tú no sabes cuál es tu cumpleaños. Yo no sé, oye. Tú una vez que quieras, se te reproduce y mueres y ya. Pero... ¡Es tu hambre, muévete! Y anda, pero tú sí. Te saco...